Bueno, presidente, felicidades. La verdad que qué año nos llevamos todas las copas, inclusive en esta noche. Sí, la verdad muy contento, creo que tener la copa del mejor jugador de fútbol de campeonato con Roque y la copa de revelación es un placer, un orgullo, ser bicampeón del fútbol para Guayo. Creo que demuestra que estamos haciendo un poquito bien las cosas y a partir de ahí que la gente disfrute porque creo que fue un gran año y espero que les haya gustado y esto recién comienza. Bueno, vos sabés que es exigente el hincha del Olimpia, pero sí, ya piden el tri, tenemos el VIP en el tri y obviamente cómo no soñar con la cuarta, ¿no? No, claro, sí, yo creo que evidentemente si ya somos bicampeones vamos a buscar el tricampeonato el año que viene y tenemos que seguir soñando, seguir sumando, seguir queriendo ganar y evidentemente el objetivo de la Copa Libertadores. Los pibes del Olimpia están en las elecciones juveniles, están convocados en todo, qué importante el trabajo que se hizo, ¿no? El semillero comienza a dar sus frutos, ¿no? Sí, claro, son cinco años de trabajo con mucho esfuerzo y hoy ya empezamos a disfrutar de eso, ¿verdad? Así que con Hugo, con Richard, con Fer, con todo lo que aparecieron, ¿verdad? Realmente todos han dado mucho y el año que viene van a seguir apareciendo. De todos los desafíos de 2019, ¿cuál es el número uno? Olimpia tiene tanto frente, pero ¿cuál va a ser el objetivo uno? Ganar el primer partido. Hay que ganar el primer partido y así hay que ir fin de semana, fin de semana ganando. Cuando tengamos un partido de Copa enfrente hay que salir a ganar ese partido. Nosotros no nos ponemos objetivos que en lo deportivo uno tiene que mirar al próximo encuentro y en este caso el primer partido del campeonato y salir a ganar eso y después empezar a pesar en el resto. El mensaje, termina un año, un año inolvidable, pero que tiene que ser repetible, presidente. Y el mensaje para todos los olimpistas. Bueno, desearle una feliz fiesta a todos los olimpistas del país. Espero que hayan disfrutado este año 2018, que nos acompañen, que nos ayuden a seguir haciendo crecer el Olimpia. Los que son socios, muchas gracias. Los que no son socios, le invitamos a que nos ayuden con un granito de arena haciéndose socio y para disfrutar todos de un gran 2019 que esto recién comienza. Muchas gracias.